Se va la segunda Adentro Quisiera tener Cholinda pa' señal Ay, porque sabe querer Y es buena mujer Ay, porque sabe querer Y es buena mujer Su bonito andar Y ese es su mirar Ay, me roban el corazón Con toda razón Ay, me roban el corazón Con toda razón ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor Tenga otro dueño ¿Para qué perturbaste mi felicidad Con tu falso amor? Si después Si después Me ibas a traicionar Con otro querer Si después Me ibas a traicionar Con otro querer ¿Para qué En mi hora desafortunada Yo te conocí Para estar sufriendo y llorando Por tu ingratitud Para estar sufriendo y llorando Por tu ingratitud Hoy padeciendo estoy Hoy padeciendo estoy Por tu vil proceder Pero a ti También te tocará Llorar y penar Pero a ti También te tocará Llorar y penar Pero a ti También te tocará Llorar y penar Ahí está mi tierra querida, la de la flor tricolor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones Ahí está mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A mi tierra boliviana, poncho de puna y veredor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones Ahí está mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A ti, tierra mía, a ti, patria y flor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones Ahí está mi tierra querida, le ofrezco el corazón Ahí está mi tierra querida, le ofrezco mi corazón En la puerta de un jardín, triste me puse a llorar Como si las flores fueran, remedio para olvidar Como si las flores fueran, remedio para olvidar En la puerta de un jardín, triste me puse a llorar Como si las flores fueran, remedio para olvidar Fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñaste a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñaste a olvidar, eso yo no quiero aprender Ay qué triste es el quererte, ay qué triste es el amarte Te amaré con ansias locas, hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas, hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que escocumba Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Quiéreme, ódiame, por favor yo te lo pido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Que el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Mi amor, con tus caprichos te has propuesto matarme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a llenar Mi amor, todo el cariño por este amor se nos puede Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Siempre me recordarás, aunque te alejes de mi Si no por dejar de verme, no por dejar de verme Tú has de dejarme de quererme Mi amor aunque te quiera no estoy dispuesto a brillar Vivo a mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La lleve mi corazón, y le doy mi inspiración Quiere mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiere mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiere mi patria Bolivia, como la quiero yo Adentro Te quiero y te de querer, nadie me lo ha de impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Ya no siento el cariño de tu duro corazón Será que la cosa bonita no entre en tu pecho Esquipa Sangre española, corre en tus venas Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Todo mi amor para ti, y se viene la segundita ¿Cuál es esa paloma que va volando? Publicando su retiro, publicando su retiro, dejando el nido Publicando su retiro, dejando el nido Yo quisiera que vuelvas unido Y que sepa mi negrita que la he querido Y que sepa mi negrita que la he querido San Lorencina, de mis amores Tú eres la reina murida entre las flores Tú eres la reina murida entre las flores ¡Ay, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y que sepa mi negrita que la he querido Glorios esbirte, mole de plata, esa es mi foto, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran foto, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran foto, sí Glorios esbirte, mole de plata, esa es mi foto, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran foto, sí Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran foto, sí Viva el encanto colonial de mi villa imperial Y en nuestros pechos la rebeldía de Iván es inmortal Y en nuestros pechos la rebeldía de Iván es inmortal Y en nuestros pechos la rebeldía de Iván es inmortal Soy de aquel huevo de las flores, del valle andaluz bañado de luz, lleno de colores Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde nido Por el moto Méndez, que nació en mi pueblo Laila la, canto con el alma, la cueca, ciapacca, viva San Lorenzo Laila la, canto con el alma, la cueca, ciapacca, viva San Lorenzo Laila la, la, laila la, 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 la Adentro Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca un mal duro, cien años ni hubo pueblo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Segunda caraqueña Padilla 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 Hay las fadas, los amigos Lindos años vividos Hay las fadas, los amigos Cuando te falta plata Le pides a tu ñata Comes con los amigos Y mangueas cigarrillos Comes con los amigos Y mangueas cigarrillos Si una negra juro amarte No debes de olvidarte Que habiendo cuatro para uno Cuidadito con quemarte Que habiendo cuatro para uno Cuidadito con quemarte Cueca del estudiante Cueca, cueca de la juventud Cueca quiero cantarla Para mi querida Sudamérica Y para mi amada Bolivia ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar No hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz? Si es vacía tu canción ¿De qué sirve buena voz? Si es vacía tu canción Vivir por vivir No hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Yo voy y canto a mi patria Porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz A usted señor ciudadano Habitante de mi patria Sembrador o militar Estudiante o industrial Campesino, provinciano Y al inquieto capitalino A todos les digo amigos Que esta tierra que habitamos Tenemos que respetarla Porque es ella quien nos da todo Y solo nos pide amarla Y si queremos dejarle a nuestros hijos Un futuro, un mañana Todos debemos poner el hombro para cuidarla Yo sé que desde afuera viene el trigo También los desechos químicos Y que con dos o tres regalos Siempre quieren manejarnos Imponiendo condiciones Con oscuras intenciones Señoreando su grandeza Diciendo que aquí hay pobreza Ya quisieran tener ellos Nuestra selva, nuestros ríos Nuestras montañas y llanos Nuestro imponente altiplano Y el aire que respiramos Tierra fértil de hombres fuertes Ya ven mis queridos hermanos Es inmensa esta riqueza Y es por eso que el de afuera En mi tierra se interesa Que están estudiando al campesino Con psicólogos entendidos ¿Por qué no van a estudiar a su abuela? Que hasta ahora no han entendido Que esta tierra es de nosotros Y no de los entremetidos ¡Fuerza, Bolivia! ¡Vamos, la segunda! ¡Adentro! Cantar por cantar No hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz? Si es vacía tu canción ¿De qué sirve buena voz? Si es vacía tu canción Vivir por vivir No hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Yo vivo y canto a mi patria Porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz